Le damos la bienvenida a la semana 16, espero que estés a toda máquina, me imagino que me estabas esperando y si, esta semana también vamos a bajar el monto de la facturación para que tengas la posibilidad de ganar esta hermosa Eco Twist en nueva capacidad de 1.5 litros y la recibas completamente gratis al facturar 70 mil colones, si lo escuchaste bien, 70 mil colones, lo que también te dará derecho a comprar otras dos para hacer tu trío de Eco Twist con esta hermosa combinación de colores, con su tapa inteligente y con la posibilidad sobre todo de venderlas y ganar mucho dinero, porque sabías que se han convertido en nuestro producto estrella, aprovechemos, porque vas a poder comprar dos botellas, si te ganas la primera, con un 40% descuento a 18 mil 250 colones, menos el descuento del 26.55%, así es que hacéle números, la verdad es que vas a tener la posibilidad de contar con tu trío, venderlo y ganar mucho dinero y no se te olvide que si te activaste en las semanas 13 y 14 o 13 y 15, contando esta 16 como la segunda en la que te activas durante este catálogo y facturando un total de 239 mil colones, esta jarra universal va a ser también tuya, vamos con todo a dar el cierre a este catálogo número 4, vamos porque esta promoción está a toda máquina.